hola amigos de racing de alma bienvenidos nuevo contenido para nuestro canal hoy hablamos de uno de los posibles refuerzos de la academia racing va de lleno en búsqueda de un volante interno y te contamos quién es el principal apuntado en este informe pero si te gustan estos contenidos te pedimos siempre amigo que te suscribas que nos dejes tu like para que la comunidad de racing de alma siga creciendo empezamos agustín alberto martegani es el nuevo apuntado por racing para reforzar la mitad de la cancha debutó en san lorenzo en el año 2019 con diego monarriz y se desempeña como volante ofensivo la academia había consultado condiciones durante el mercado de pases anterior no obstante en aquel entonces su realidad en el club de boedo distaba mucho de lo que ocurre en la actualidad el volante creativo tuvo algunos cortocircuitos con el entrenador el semestre pasado y no se encuentra entre las prioridades para el gallego insúa debido a su potencial y las pocas oportunidades con las cuales viene contando es uno de los jugadores a vender para engordar las arcas del equipo azulgrana zurdo de buena técnica y prodigiosa pegada sus características encajan a la perfección con el estilo que pregona fernando gago lleva marcado cinco goles en 33 partidos y puede oficiar de interno o de media punta para darle juego y tenencia de balón a un plantel que siempre busca ser protagonista justamente el jugador no parece sentirse a gusto con el estilo actual de su equipo y vería con buenos ojos pasar a la academia además san lorenzo no puede permitirse que su valor siga cayendo por lo que se sentaría a negociar solicitando alguna pieza de cambio para completar el plantel y contanos entonces qué te parece la llegada de agustín martegani a la academia racing ya inició gestiones por el volante de san lorenzo de almagro es un jugador con mucha técnica con buen pase tiene mucho dominio de pelota y una pegada prodigiosa así lo demostró en el último partido que jugaron san lorenzo y racing en el nuevo gasómetro ustedes se acordarán la academia ganaba 1 a 0 con gol de javier correa al término de la primera parte y martegani en el segundo tiempo metió un golazo de zurda sobre el ángulo superior izquierdo de chila gómez que nada pudo hacer un violento remate desde 30 metros que decretó el 1 a 1 final martegani es un jugador que tiene lo que gago está buscando en este nuevo racing tiene buena tenencia de pelota una pegada extraordinaria y es un jugador que sabe leer los partidos ahora qué ocurre con él bueno en san lorenzo no tiene un lugar asegurado se ha peleado de alguna manera con el entrenador con el gallego con rubén darío insúa tuvo algunos cortocircuitos durante el semestre pasado y el jugador buscaría una salida de san lorenzo para poder tener más minutos tiene 22 años martegani 5 goles en primera división en 33 partidos y es una de las joyitas de san lorenzo de almagro que por otro lado también entiende que no puede permitirse que el jugador se siga desvalorizando necesita jugar martegani y ahí es donde racing aparece para ejercer su presión para tratar de seducir al jugador de que racing es una muy buena vidriera la academia va a jugar la copa libertadores de américa ahora bien san lorenzo más allá de que martegani no viene jugando demasiado con insúa sabe también que es uno de los jugadores más importantes y que mejor poder de reventa puede tener en un momento en el que el club necesita hacerse de ingresos por eso no va a ser fácil la negociación y ahí es cuando podría ingresar algún jugador que sea pieza de cambio para que a san lorenzo le sirva esta operación para que pueda seguir nutriendo su plantel y para que martegani finalmente se termine poniendo la camiseta de racing nosotros ya tenemos información de que se están haciendo negociaciones empezaron los primeros movimientos desde el lado de racing para contar con el jugador allí es clave lo que pueda ser el propio entrenador fernando gago que tiene la costumbre de hablar con los protagonistas de seducirlos de alguna manera endulzarles la oreja para que se sumen a este proyecto bueno contame qué te parece la posible llegada de martegani a racing nos lo dejas en los comentarios para que podamos saber qué es lo que opinas qué es lo que te parece este posible refuerzo de la academia y como siempre te pedimos que nos dejes tu like que te suscribas que toques la campanita vos no te cuesta nada para nosotros es un montón espero que lo haya disfrutado nos estamos reencontrando en cualquier momento chao